¿De qué uso? ¿De qué uso? Ah, porque este que está listo en realidad un día, donde saca el brazo sí y se le ve todo, ¿no? Es que yo siento que más como por genética son así como... Ajá. Como te deja echar músculos, que te vean los músculos, porque las piernas... O sea, a veces... Pero, pero porque ella la ponía a ser masa. No, ajá. Ya es la genética de los cuerpos traen así, no es por eso, chula. Sí, pero por ejemplo, los papás de ellos tienen que ver también por el cuerpo, porque, o sea, vos tenés, o sea, así como planta de hombro. Sí, mami también tiene brazos de hombro. Ajá. Entonces, o sea, tiene que ver... Yo tengo brazos de hombro, pero... Pero, ¿qué es el brazo de hombro? Pero fíjate que yo, vos no te veo, o sea, tan ancha de los hombros. Sí. Yo soy ancha de... O gran lomo que tiene. Voy a hacer espalda. ¿Ah? No. ¿Para qué? Haciendo todo, ¿para qué sirve? Haciendo todo, ¿para qué sirve? ¿Para qué es esto? ¿El hacer espalda para qué sirve? ¿Para qué? Ay, se te ha subido, ¿para qué? Ay, se te ha subido un bolito. Para que me bajas la espalda y que si te vean con mi mujer. Sí, papi. Yo quiero acercar... No, no. ¿Para qué? Pongamos a... Pongamos a... Pongamos a... Quiero darles la noticia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola. Hola. Aquí estamos chambrillando un poco de chicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fíjense que a mis chicas las mandé a poner brackets. Frenos de caballo. Dicen que antes que con los prendos de caballo el trazamiento era más corto pero era un poco más doloroso. Así que nosotros nos vamos a hablar de Silapéas a los que mantendrían el preso y el cerro. Pues ahora venimos con una... ¿Y saben que me dijeron a mi? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer para morir? Me quedé quedé decirme que me ponga brax. ¿Qué? No sé. No, pero pobre. Sí. Ahí es. Vamos a ver. Pronto una... Bueno pues, venimos con una nueva dinámica ahora... Bueno, yo en realidad no voy a participar en esa dinámica porque yo traje los objetos. O sea, yo la voy a meter. Entonces las chicas van a adivinar qué hay en la caja. Pues rifen si ustedes quieren... Si alguien se muerto con brax, han de estar bien oxidado. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si vamos a tener un gran cuidado con los dientes. O sea... Aunque como ya no se hagan saliva puede ser que no porque no se enojan. Sí. Sí, claro. Ah, pero como el cuerpo moja, el cuerpo cuando explota moja. Va, perdémosle. ¿Quién quiere ir de primero a ustedes? ¿Ustedes? De encontrar, de adivinar qué hay en la caja. Mucho chicas lo que hay en la caja. Qué nombre que hay en la caja. Nada, por aquí no voy a... No pueden. Denle un par de este disparejo. ¿Quién quiere ir? Ustedes tres, porque ya saben que tenemos objetos que dan. Para las otras no pueden tener. Lo pueden poner de espalda. Disparejo. Caballero. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Dala, pues ustedes dos denle a una a ver quién va a estar. Disparejo. ¿Y cómo vamos a hacer? Fiedra, papel, tijera. ¿Cómo vamos a hacer algo así? No, pues sí, pero las dos estamos disparejos. Fiedra, papel, tijera. Fiedra, papel, tijera. No, las dos al mismo tiempo. Fiedra, papel, tijera, ya. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá, papá. Ella va de primero, motosegundo y motosegundo. Papá, esta mascarilla. ¿Eh? No, yo porque ella va de segundo. A ella va de primero. A ella va de primero. A ella va de primero, motosegundo y motosegundo. ¿Para que me va de primero, no? Porque sí, porque es para que no te... Esta nueva, la acabo de sacar. Esta nueva. Para que no, no veas, tengamos la seguridad de que no veas. Más tapada. Más seguridad. Más carilla. Más seguridad. No. Esta nueva. Ella ve la traída. No, hombre, me requiere y no con este. No. Con este también, como dice la Mercy. Que voto bien tapado en este. Pues sí, esas ideas. Ya. Esperate lo voy a poner esta encima con una fiesta. No. Agá. Me lo voy por... No le tire. Me la vas a fregar y yo lo... Yo lo voy a poner en la... En la... En los ojos. En los ojos. Porque es más negro. Ah, vaya chivo, es así, mira. ¿Dónde la hora es? La hora es. La hora es. Ya, ya. Si ustedes son locos. Mirate, vos es la loca. Si, si, vosotros ya lo habíamos intentado. Vaya. Vaya, desa en la espalda. Es que así no se ve. No, María. Es por seguridad. No. Si yo ya he jugado con eso, ya se ve, Valeria. Por eso estamos poniendo. Es que no veo. Ustedes darse una vuelta. ¿Nosotras? No, la espalda. Vaya. Va, de aquí me voy a meter la mano. No, para allá. Para allá. Aquí es el ejercicio. Y ustedes no tienen que ver. Espérate, lo voy a botar. Aquí. Y yo tengo que decir que vi. Sí. Pero entonces ya no puedes meter eso. Muy bien. ¿Qué sentiste? Si no. Ojalá me deje a meter un animal. ¿Cuántos objetos son? No sé. Yo no sé. ¿Y todo? Sí. Dale, mete la mano ya. Ojalá llegue a ser. Ay. Esa cosa es peludo. Como que es licha. Esa cosa es peludo. Como que es licha. Es peludo. Ah, es de esas pelotitas de luci. Uy, que feo. Se siente esa cosa tan peluda. Ya Puedo meter a ti ahorita Ya, meté la mano No me vas a meter la mano ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Eso está! ¡No hombre! ¡Eso está abagado! ¡Y helado! ¡Ay no! ¡No! ¿Por qué te duele? ¿Por qué? ¿Por qué no sé? ¡Eso está abagado y mojado! ¡Pasar! ¡Ay! Una gelatina de vacío ¡No se puede! ¿Y por qué te huele? Pues pues El que vos haces trampa ¿Por qué no se puede? No se puede No se puede hueler Pero es como gelatina ¿Es gelatina de vacío? No, ya no la hueliste Pues ya no la hueliste Pues ya no la hueliste ¡Gelatina de vacío! ¡Gelatina de vacío! ¡Gelatina de vacío! No, ya la verdad No No ¿Por qué? Estás con... No, porque... Pero estás rompiendo la regla Pero... No No No, vos te hueliste Yo vi Pero lo que pasa es Déjame meter la mano No voy a saber Si es blanco o gelatina Si es la misma consistencia Pues sí, pero hubiese dicho No, nada No 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 digas duro ¿No lo haces mi amor? No No Y tengo que decir que además de pasar No Solo decir que no hay que ir ¿No? No 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 Ya se Quítate eso Vaya ahora una de ustedes dos Yo las acepte todas Pero las tati no me olvidé Deben una de ustedes dos vayan No Yo quito la manera Yo no sé cómo lo pusieron Es que eso era abajo Me siento bien Iba a decir que me siento bien Pero a mí no se pone por la mano Ya miento No es malo Es rico huele Ya me tosí No es malo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo es ella, no sé qué sé. No es tuya, es de la Fanny. Bueno, yo no la quiero, así que estoy. Fanny lo arruinó. No importa. Yo no la quiero. Contra otra que no merece. Mira, métele tú. Pero es que las otras tienen espinas y estas no. Es como que no hubiera dado que esa. Dale. Este es un calzón casi imponente. ¿Segura? 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 ¿No me está bien? ¿No me lloro? ¿No me lloro? ¿No me lloro? ¿No me lloro? ¿Tocan? No. ¿Están dos besos? Ni la Tatiana no sé qué es, no. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Pero a ti, miren acá. Dale. Dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale por tocar. ¿Cuatrocientos dólares en este tipo para darle cuatrocientos? ¿No hay nada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así que aquí todas las chicas adivinaron, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que casi todas adivinaron. No sé cuántas adivinaron porque el problema fue que lo dijimos en altavoz. Ese fue el problema. Pero esperamos haberles alegrado y pues nos vemos hasta la próxima. Bueno, mi peluchito, mi peluchito, yo lo conozco bien. ¿Cómo no voy a adivinar? ¿Cómo no voy a adivinar mis cosas? Y esto yo ni ella sabía qué. Es que mira, lo que pasa es que ya no te podíamos poner las mismas cosas porque ya habías dicho. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué? ¿Qué hubieras tenido entre uno? Es rollo, ¿verdad? No sé qué madre. ¿En inglés? Sí, va. ¿Alguien que me lo traduce? Este es un rodillo para quitar la pelusa. ¿O también? ¿Sabes qué? Un chiquillo también. ¿Entre estas cosas hay bastante amigas? ¿No sé qué? No, no, ¿en serio?